Pero bien, y cuando llegas que encuentras al niño con su madre, puerum cum matre, al niño, nos hemos dado cuenta, la señal de que Dios está aquí, el semello, la señal, el sacramento, de que Dios está aquí es un niño. Es decir, que el niño es una señal. ¡Hala! El niño es una señal. Sí, hay niño, pero su realidad le sobrepasa lo simbólico. No es que es menos que lo real, es que cuando la realidad se hace monstruosamente grande, deviene símbolo o signo, semellón. Luego, este niño es un niño, pero es señal. ¡Hala! Otra vez, ¿señal de qué? Mira, si tú vas y miras al niño y dices, un niño, supongan que los pastores que vienen, al han dejado el rebaño ahí en la noche, cada uno con su ilusión, ha dicho, el Mesías, y ha puesto en su cesto, pues, un poco de leche, un poco de queso, yo qué sé, y van. ¿Y se encuentra con un niño? ¿Qué dirán los pastores? Oye, el ángel ha sido una visión falsa. Nos ha dicho que encontraríamos el Mesías y encontramos un cagóncete. Y se van. ¿Se van? Y dice Lucas, cayendo de a rodillas, le adoraron. Y vieron niño, nada más. Nada más. Entonces, ¿dónde está el secreto? En el alma de los pastores, que era tan desnuda y tan sencilla, que aun cuando pensaron que el Mesías sería un gran guerrero y tal, durante tanto tiempo, al final le ven niño, y tuvieron ojos limpios e ilusión suficiente para meterse por el niño y descubrir en el cogollo del niño algo mucho más grande. Es decir, el niño es señal de la presencia de Dios en aquel niño. Ves un niño, pero el símbolo te dice que es Dios en persona. Eso no se logra si no estás desinstalado. Piensen ustedes en lo que podría suceder hoy, que se nos dijera, sin saber toda la historia que sabemos, ha nacido el Mesías. Hacemos un camino hacia Santiago de Compostela de dos meses medievales. Y al final llegamos y encontramos un niño. ¿Para eso he venido yo? ¿Dos meses? ¿Para eso? ¿Te has parado en la superficie? Este niño es una señal. Eso es fundamental. Así que la señal ha de ser interpretada. Y el que la interpreta ha de estar en consonancia con la señal. Vamos ahora al niño. ¿Niño por qué? Es curioso que Dios cuando venga, venga en un niño. En un niño. Niño es la presencia de Dios en el hombre. No seamos tontos. No seamos tan civilizados. No seamos tan sabios. No seamos tan del siglo XX. Cuando Dios viene, no viene en un sabio de sesenta años. Viene en un niño. Es decir, que Dios se hace hombre y empieza siendo niño. Esto quiere decir que la edad verdadera del hombre es el niño. El hombre es nuestra edad. Si tú, que has sido niño, en la medida en que creces, vas matando al niño que llevas dentro, vas siendo cada vez menos hombre contra lo que nos ha enseñado cierta cultura. ¿Ser hombre qué significa? Pues matar rápidamente al niño y los matamos. Herodes va suelto. Está el mundo lleno de niños muertos. No en Somalia. Niños de colegio que los empujamos. Venga, a ver si aprueba. Y no les dejamos tener un rato de medieval. De niño. Está el mundo lleno de niños muertos. Herodes anda suelto. Pues bien, el niño le hemos enseñado y nos han enseñado que cuanto más rápidamente matemos al niño y vayas por la vida sopesando bien las cosas. Este es amigo, este es enemigo, este me puede ayudar, este no, este me vale, este no me vale, el dinero, el negocio. Y con toda seriedad vas montando una estructura cultural o monetaria o política, la que quieras, y vas matando al niño. Estás saliendo de la edad del hombre. Por esto es tan difícil hoy evocar la fiesta de Navidad. Por eso, nada más. Pero como digo que vamos cambiando, cada año será más fácil, sin duda ninguna. Pero hay que cambiar. Muy bien todo lo que tenemos, pero es todo inferior al niño. Dios es niño. Este niño, ya lo dije el año pasado y lo repito, este niño, cuando crezca, será la imprudencia definitiva. Jesús, no perdona, Jesús dijo un día, es que os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis. Bueno, entrar significa llegar al reino de Dios. entrar significa llegar a la dimensión total y definitiva del hombre. Luego, no entrarás a ti mismo, nunca entrarás a ser tú el que has de ser si no te haces como niño. Luego, el hombre que, en la medida en que crece, deshace al niño, se imposibilita de llegar a ser el que ha de ser. No entra. Jesús pudo ser prudente y haber dicho, si nos hacéis como niños, os voy a alargar dos bofetadas, que esto es propio lo digo, dos bofetadas. Y uno diría, hombre, pues me tocan dos bofetadas. Ya está. Dos bofetadas se aguantan bien. Pero Cristo no fue prudente. Si no os hacéis como niños, no entraréis. No son bofetadas, es el destino del hombre que está jugándose. Insisto en que es humillante para mí, para todos nosotros, tener que insistir en estas verdades que son típicamente cristianas que empezaron hace dos mil años y que para entenderlas hoy, después de dos mil años, hemos de esforzarnos mucho más que los pastores que eran analfabetos y que los magos que eran paganos. Volvamos pues al niño. No entraréis si nos hacéis como niños. La broma es fácil. La alegría que nos espera en la eternidad. Los medievales no tenían problemas. Como eran tan niños se lo creían todo. Se morían y entraban así, sin pasaporte. Para nosotros, depende, depende. La alegría que nos espera en la Navidad es que cuando... en la Navidad final, nativitas. Cuando nos muramos, la alegría que nos espera es que entraremos en un país de niños. En el cielo no hay ni un solo viejo. Ni uno. Claro. Si nos hacéis como niños no entraréis. Y él es el amo. A ver, no ha entrado ninguno. Pero en el cielo no hay ningún viejo. Y los que mueren de noventa años, pues depende. Si mueren de noventa años y son viejos, no están allí. Búscalos por otra parte. Ahora, si mueren de noventa años y son niños, están allí todos. La dimensión del hombre. El hombre cuando se logra al entrar es niño. Ha de ser niño. Por eso Dios en la Navidad se nos presenta de nuestra dimensión. Para decirte, Dios se hace hombre, pero puede hacerse hombre de cuarenta años. No, no. Dios se hace hombre en un niño. Cuanto más niño es un hombre, más hombre es. Traduzcamos, cuanta más capacidad de maravillarse hay en ti, más niño eres, más hombre eres, más cerca estás de entrar. Cuanta más capacidad de futuro hay en ti. Lo digo más fácil. Cuando uno nace, todo es futuro. Cuando uno muere, a ver, cuando tengamos noventa años, ¿qué futuro tienes? Qué pena. Ya, ya para mí todo es pasado. El cristiano sabe que aunque tenga noventa años, te queda un minuto de vida. El futuro es todo tuyo. No tenemos la eternidad por delante. Cuanto más uno crece, más cerca tiene su futuro. Luego, el viejo está lleno de un futuro total. ¿Ves cómo es la edad del niño? El niño es todo el futuro por delante. Bueno, pues el cristiano, el que tiene fe, es todo el futuro por delante. Segundo punto, el niño se lo cree todo. Se lo cree todo. Le cuentas cuentos, se los traga, pero los medievales otra vez. Y le llenas un mundo de ángeles y de gallinitas que hablan y de corderitos que saltan, pero casi humanos, y el niño se lo cree. Es que es así. Es que todo el mundo nuestro, tan serio, cambiaría radicalmente si nos lo creyéramos. El niño se lo cree todo. La capacidad de creer, de confiar en el otro, es la convivencia humana. Hoy no morimos porque no nos fiamos de nadie, porque todos son salteadores por los caminos. Pero pues el niño se lo cree todo. Y últimamente, el niño, este niño que nace, insisto que nace, es Dios que nace y nos nace en Navidad y nos dice quiénes somos nosotros. Es la edad del hombre. Este niño, que se lo cree todo y que tiene todo el futuro, es además un necesitado. No lo perdamos de vista. Si la madre deja al niño un instante, se le muere el niño. El niño lo necesita todo. Bueno, pues para un mundo que se desmonta y se desmorona, hay una grande alegría que anunciar, la serenidad del corazón del hombre, que es este. En la cultura y en la economía y en la política, cuanto más autónomo y autárquico uno es, mejor es, ¿verdad? El día que uno puede ir por la vida y decir, mira, yo ya tengo mi dinero y mi poder y mi situación económica y política, no necesito de nadie. Esto es el ideal de la cultura y de la situación bollante del mundo. Esta es la pobreza total. El hombre que no necesita de nadie. Es un muerto de hambre, es un pobre hombre. Es mejor ir por la vida diciendo, pues yo os necesito a todos porque es que si no, no hay fiesta. ¿Cómo en la Navidad? Qué curioso. Todos vuelven a casa por Navidad. Claro. Sí, señor. Todos vuelven a casa. La familia ha de reunirse. ¿Por qué? Porque hay más alegría. Cuanto más nos reunamos, más alegría. El champán de que hablaba antes ha matado al niño, pero hay champán. Pero no es para reunirnos. Algo queda todavía. Tradúzcanlo y verán. Si yo voy por la vida diciendo, yo, para ser yo, me basto solo. Esto parece grandeza, pero es pequeñez. Yo, para ser yo, me basto solo. Soy tan pequeño que yo solo me basto para construirme. Ahora, si yo voy por la vida diciendo, yo, para ser yo, os necesito a todos. Estoy cantando mi grandeza. Yo soy tan grande que para construirme soy tan grande que os necesito a todos. Luego, cuanto más uno necesita, más grande es. Cuanto menos uno necesita, más pequeño es. Hay que invertir la cultura. Piensen en la catedral de Santiago de Compostela para los medievales. Para hacer una cabaña con 20 ladrillos, basta. Para hacer una catedral, pues mira, cuanto más grande es la catedral, más ladrillo necesitas. La confesión del hombre sobre su propia suficiencia es la confesión de la pequeñez. El niño lo necesita todo y esta es la dimensión del hombre. El hombre, cuanto más necesita, más grande es. Empezamos ahora, gracias a Dios, a salir de un tiempo de saturación, de estado nodriza, de seguro asegurado. Estamos saliendo ya, gracias a Dios, y salimos a otras necesidades. El seguro no nos basta por primera vez. Los políticos no nos bastan. La economía no nos cubre. La cultura no nos salve. Emergemos de un mundo de tinieblas y de golpe nos asomamos a un mundo donde todos son necesidades nuevas insospechadas. Volvemos a ser niños. Ahí está toda la esperanza porque la esperanza está toda en el niño, está claro. Fíjense lo bien la señal, semellón, el sacramento que anuncia el ángel a los pastores. No os despistéis, encontraréis el Mesías, hecho niño, pero además con su madre. Este con su madre es una idea, claro, si suman las dos cosas y le ponen clave, esto es un hogar. Claro. Lo de San José digo que no es, algún día que tengamos tiempo y que nos venga de una lección, dedicaremos una lección a San José que teológicamente tiene una dimensión insospechada, pero en cultura tiene la dimensión de un cornudo, es en cultura, pero en incultura es un hombre de una dimensión increíble, en incultura. Para un viejo es un pobre hombre engañado, para un niño San José es toda una teología justamente cristiana, pero no lo ponemos y el evangelista adrede, no lo ha puesto, el niño con su madre, el hogar esencial, esto es un hogar, Belén, es un hogar, esencial es el niño con su madre, la despensa, el recuerdo de la humanidad, el inconsciente colectivo, se transmite por lo femenino y se aloja en lo femenino de cada uno. Luego, cuanto más femenino tenga uno en herencia y cuanto más sonoro tenga su feminidad, aunque sea varón, más cerca está del niño, esto no lo se puede olvidar, es por el lado por donde Dios nos llega, ahí está la madre, cuando Dios quiso llegar al mundo, ¿por dónde llegó? Por una mujer, lo femenino, debe saber el patriarcado, que lo femenino es la cuna de la humanidad. Pero hay más todavía, este niño del cual estamos hablando que es la dimensión del hombre y la edad del hombre y la condición del hombre de forma que el hombre no logra su dimensión, sino siendo niño, si no os hacéis como niño, no entraréis, está al lado de su madre formando un hogar. Y esta madre, digo, que es el lugar por donde Dios viene, lo femenino es lo que vibra, por eso, el hombre totalmente masculino no tiene sentido de Dios. Entonces entendemos bien, la promoción de lo masculino tiene un límite, como ya dice el Génesis, Dios creó lo humano masculino y femenino. Si tú alargas una sola vertiente para arriba y masculinizas lo humano hasta el extremo, entonces es un gran varón, pero estéril e insensible. Claro, si levantas el lado femenino exclusivamente tienes una gran mujer muy fecunda pero incapaz de organizar la vida y de caminar, que el caminar es propio de lo masculino. Así que el hogar es el niño y su madre, lo masculino y lo femenino, pero lo masculino del hombre hijo de lo femenino del hombre. Y este hogar, además, con toda intención. De aquí nace un mundo nuevo. Y es con esto con que quiero terminar. Si tú eras niño solo, dirías, bueno, pues hay que hacerse como niños y ya está. De acuerdo para los que no tengan la costumbre de la simbología navideña, que recuerden que los dos evangelistas, los únicos que cuentan la Navidad, Mateo y Lucas, los dos primeros capítulos de ambos, no cuentan la Navidad histórica. Niño nació y ya está. Y eso no se debe hacer nunca. Mamá, ¿qué celebramos ahora? Jesús que nació. Y el niño se queda tan pancho. Eso no es anunciar Navidad. Se ha llenado de estrellas el niño con esa frase. Ah, pues no es Navidad. Navidad son estrellas o son ángeles. Entonces los evangelistas se preguntaron, ¿cómo vamos a contar esta fiesta de forma que nazcan estrellas por dentro o ángeles en la noche? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, en vez de hacer una historia que es un instante, nació el niño, hicieron un paisaje, compusieron el nacimiento, hicieron catequesis, predicaron. Navidad es un anuncio, anuncio, Evangelion, una buena noticia. Y este anuncio, la presentación de la Navidad, debe hacerse como un anuncio al hombre. Primero, le anunciamos que no te pierdas por la vida. Tú vas a Santiago, no pierdas el camino como en la lectura que hemos hecho. No pierdas el camino. El camino no se pierde mientras lleves dentro de ti un niño despierto. Si vas matando al niño, cualquier día perderás el camino o te perderás por el camino, no encontrarás. La edad del hombre es un niño. Segundo, y es un niño con su madre. La madre es el lugar donde se nace en la dimensión del hombre. Sin la madre no es posible. Si María hubiese cerrado la puerta, Jesús no habría venido. Y ahora viene, digo, que el hogar. Entonces, esta madre y este niño hacen un hogar. Un hogar donde nace Navidad. ¿Qué significa este hogar? Gracias.